Aleluya, aleluya, gloria a su nombre Rey, le adoramos Señor, adoramos, adoramos su nombre Rey, le bendecimos Señor, en esta noche hemos venido a darle honra y gloria a mi Jesús, queremos que usted obre nuestra vida Señor, queremos que usted Señor, cual buen alfarero Señor, moldea y quebrante estos moldes Señor, y nos hagas de nuevo Señor, y nos reconocemos que necesitamos el toque de su presencia, si usted lo hace Señor, aleluya, es lo que a nosotros nos conviene, por eso Señor, queremos rendir la adoración y el avance Señor, en esta noche queremos levantar cánticos de acciones de gracia Señor, sea usted en todo glorificado, aleluya a Dios, En gloria, en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero Dígale al Señor, quebrantame, quebrantame, transformame, moldéame a tu imagen, Señor Aleluya, cuanto quieren ser moldeados a su imagen, le invito a que le digamos una vez más, aleluya al Rey de gloria, digámosle de gloria, gloria a su nombre, Aleluya 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 a Quebrántame, transformame, bordeame a tu imagen, Señor. Dígale, quiero ser. Y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria, de gloria en gloria te veo. Dígale, cuanto más te conozco, Señor, cuanto más te conozco. Dígale, quiero saber más de ti, mi Dios, mi Dios, cual vuelve al farero. Levanten su voz y dígale, quebrántame, transformame, bordeame a tu imagen, Señor. Aleluya, yo quiero ser, dígale. Quiero ser más como tú. De la vida como tú. Saturarme de tu espíritu. Y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser, quiero ser. Más como tú. Más como tú. De la vida como tú. Saturarme de tu espíritu. Saturarme de tu espíritu. Y reflejar al mundo tu amor. O, dégale, una vez más, yo quiero ser, quiero ser más. Quiero ser más como tú. De la vida como tú. Saturarme de tu espíritu. y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. El mundo está esperando eso, la tierra la gime, el mundo gime la manifestación de los hijos de Dios, aleluya, aleluya, el mundo está esperando que tú y yo podamos ser testimonio de vida, de vida nueva, vida abundante, aleluya.